Estamos listísimos desde la tarima para entrar en ambiente, en sabor Ha venido mi álgis por supuesto acompañado de todas estas bellezas Para darlo todo hoy viernes calentando motores para la coronación de esta noche ¿Estás listo para ir al carnaval? Estoy listísimo ¿Maletas ready? Ready, aquí voy directamente para las tablas Me encanta, estamos todos listos Pero antes de que partan, quiero que sepan que nos van a deleitar ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ok, mira, hoy como ya estamos en el ambiente del carnaval y todas estas cosas bien chéveres Vamos a bailar una sabita para que la gente se sienta bien Ay, una sabita De los culé con la mojader y la cosa Así que hoy vamos a hacer una pequeña rutina Hoy vamos a hacer Zumba con mis compañeros aquí que me vienen a acompañar de Zumba ¿Cómo se llaman nuestros invitados de hoy? Ok, aquí está mi querida Ok, me voy a hacer presente Exactamente Ay, no tiene micrófono Ok, Wilson, aquí mi querido Miguel Y mi estimada Zumba con Dama porque así que yo le llamo Exacto, bueno, tres invitados de lujo entonces para darle sabor al viernes Así que arrancamos Así es, vamos con todo Me encanta el escenario de aquí Oye, pero tú vienes fuerte con tú El escenario de aquí es todo tuyo, mi amor Claro que sí, vamos a explicarlo Ok, vamos a hacer una Zamba Ok, vamos a bailar Zamba Recuerden siempre mover sus caderas Tu mejor proyección En la hora de Zamba Ok, después de aquí hacemos un meneíto Y vamos a hacer el paso que creo que todo el mundo se sabe Ok, hacemos uno, con cadera Dos, repito Arriba, el otro brazo Arriba Un, dos, pum Ok Vamos a hacerlo con la música y vamos a ir fluyendo para ver usted que lo haga en casa Lo puede hacer Recuerden que también lo pueden buscar a través de YouTube para que vea toda la rutina Ok DJ, música Bien, ahí mismo desde el principio Vamos a hacerlo con todo y toda la energía del mundo Ok Con todo Ajá, exactamente Están listos Venimos Viene Zamba Dos Viene Yo no voy a hablar mucho hoy para que usted lo esté haciendo en casa Para que afine esos motores para estos carnavales Ok Moviendo siempre las caderas Bien, arriba Uno, dos Bien Recuerden que aproximadamente estamos quemando de 600 a 700 calorías por clase Ok Lado Bien Esto lo puede hacer en casa Facilito Ok Y hacemos un meneíto con las caderas Y comenzamos con la rutina Bien Y Uno Bien El otro Dos La misma mano Tres Arriba Bien Un Dos Y las dos Repito Uno Bien Dos Con la misma mano Arriba Bien Y las dos Viene Y una vueltecita Y Bien Y vamos con la Zamba nuevamente Bien 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 Ahora vamos a incluir nuestras caderas Duro Bien 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 Quedámoslo todo La amiga Zumba con Dama Viene Bien Movimiento de cadera Repito Y Va Esto yo gana Vamos Bien Arriba Y Uno Dos Repito Bien Las dos Y De nuevo La otra mano Con fuerza Arriba Bien De nuevo Las dos Bien Y una vueltecita Sigo Ay madre Salto algo por ahí Y una pose Y Bien Ok Vamos un poquito más rápido Ok Bien Viene la Zamba Y Bien La otra mano Arriba Si Viene Y las dos Repito La otra mano Muy bien Viene Arriba Ahí atrás lo están haciendo Las dos Sigo Pose Pose Bien Si lo hacemos un poquito más rápido Para que usted le haga un caso Ok Bien Movimiento de cintura Viene Arriba Bien Repito Esa más Arriba Bien Y salto Bien Y pose Y Bien Un aplauso para usted Estos son los máximos Me encanta Me encanta Me encanta Amailo estaba haciendo algo Lo vi Lo vi Una cosa que no era Pero él lo intentaba Eso le importa Chicos Ustedes Ustedes Manestrales Como siempre Me encanta Esto es muy fácil Que siempre hay que bailar Mira Este es una rutina Que realmente Casi todo el mundo lo hace Pero las personas dicen Que bueno Ellos lo hacen Y yo no sé hacerlo Así que hoy estamos enseñando Para que usted también Lo haga en los carnavales Porque este es un Es una coreografía Exactamente Exactamente Y lo que más me gusta Es que cuando usted practica Ese tipo de ejercicio Bailando Haciendo Zumba Uno queima muchísimas calorías Así que es una forma divertida Y diferente De mantenerse activo Exactamente Y además Recordarle que siempre Tienen que tomar agua Antes, durante y después De cada rutina De cualquier tipo de actividad En esto de Zumba También porque nos podemos Deshidratar Así que hay que tomar agua De la rutina Y hacer actividad física Por lo menos Cuatro veces a la semana Y también Ahora que nos vamos a carnavales Recuerde que es súper importante Mantenerse hidratado Vamos a estar expuestos Al sol Así que muchísimo cuidado Con eso Quieren que sepan Que alguien Y nuestros amigos Por acá Se quedan con nosotros Porque vamos a hacer Otra rutina más adelante Sí, claro que sí Así que todo el mundo Pendiente De momento Desde el intercontinental Mira Mari Venimos con muchísimo sabor Y con mucho flow Les dije que Algi se quedaba Y se quedaban con todos los chicos Que nos acompañan Este viernes de carnaval Y nuestro entrenador Maximiliano Está con nosotros Y nos va a explicar un poquito Acerca de lo que vamos a hacer A continuación ¿Qué vamos a hacer ahora? Claro que sí Ivana Bueno, lo que estamos haciendo El día de hoy Son ejercicios funcionales Combinados con la cuerda Tenemos un gimnasio Acá en Panamá Que se dedica Específicamente a hacer eso Vamos a mostrar un poquito Una rutina básica De cómo es que lo hacemos En el gimnasio Perfecto Ese tipo de ejercicios Tú los recomiendas Para cualquier tipo de persona Se puede empezar desde cero Se empieza desde cero Nosotros hacemos En el gimnasio Son progresivas las clases Y además también Es un complemento Es nuestro ejercicio Natural, normal, primario Pero es un complemento Para cualquier otro tipo de deporte Exactamente Y cuéntame un poquito ¿Cuáles son los beneficios De practicar este tipo de ejercicio? Bueno, beneficios tenemos Por ejemplo Aumenta la coordinación Aumenta por ejemplo La potencia La durabilidad La resistencia Obviamente el ejercicio Es cardiovascular Entonces aumenta mucho La respiración cardiovascular Y la función principal Es para bajar de peso Nos ayuda mucho a bajar de peso Es excelente Así que si ese es uno De nuestros objetivos Por salud Por bajar de peso Porque usted quiere estar activo Más saludable Ya lo sabe Que con Maximiliano Lo va a lograr Con este tipo de ejercicios Que son muy conocidos Como ejercicios funcionales ¿Cómo es su denominación? La denominación Es ejercicios funcionales Combinado con la soga Eso es lo que estamos haciendo Excelente Vamos a aprender entonces Un poquito de más Con algo de música Así que ya para entrar En materia Me llevo el micrófono Y acción Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va a sobresale En sus ojos se ve en la ilusión Pero yo amo su amiga Que se olvide que esta es su canción Y baila, baila, baila Pon la música Pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Antes que se acabe Baila, baila, baila Pon la música Pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Antes que se acabe Me gusta como te ves Volviéndote así Dejándola a ti mi idea Me gusta demasiado Aquí me tienes deseándote Todas las noches imaginándote Por orgullo besándote Y por la mano agarrándote Que conmigo tú te vas A hacer algo más Que no puedas olvidar Conmigo hace sentir Lo que no ha sentido Con alguien más Conmigo tú te vas Conmigo tú te vas Te vas a hacer algo más No puedas olvidar Conmigo va a sentirte mejor Baila, baila, baila Pon la música Pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Antes que se acabe Baila, baila, baila Pon la música Pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Antes que se acabe Ozuna Luya Mambo Y baila, baila, baila Pon la música Pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte Antes que se acabe Baila, baila, baila Pon la música Pa' que esto no pare Baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Ella casi ni sale La traición no es el amor Tiene par de amistades Pero no quiere relación Donde va sobresale En sus ojos se ve la ilusión Pero llamo a su amiga Que se olvide que esta es su canción Me encanta, me encanta que lo han dado todo Bien, bien, bien Me encanta Bueno Maximiliano, me gusta muchísimo Se ve que es un ejercicio Que definitivamente te exige muchísimo Y es debido a ese cardio tan intenso Que la gente logra esos objetivos de bajar de peso Correctamente, o sea y también la combinación Del cambio del ejercicio Normal primero Y después va rápido Así que ayuda muchísimo más Definitivamente Usted de repente lo ve en casa Y dirá, wow Yo no puedo tener esa coordinación Pero yo creo que es algo realmente De ejercicio y de constancia Una decisión Estamos en modo carnaval Quizás usted se va a descansar Y a desconectarse Y eso está bien Pero quizás cuando regreses Te puede retomar esa resolución De año nuevo Y decir, vamos a arrancar con ejercicio Y lo puedo hacer de la mano de Maximiliano Y también invito a todo el mundo Que se vaya No importa que parte en carnaval Se ve una cuerda Y salte Y salte también Porque eso es una de las ventajas Que tiene Que puedes hacerlo Cuando uno quiera Una vez que ya te guste Y lo practiques todos los días Exactamente Y recuerde que este tipo de ejercicio Más que una moda Realmente es un estilo de vida saludable Más que estético Es por salud Así que es momento De que te actives Y empieces a trabajar Y a cuidar tu cuerpo Maximiliano Bueno, redes sociales Las redes sociales son Burning Ropes Lab Pty Nos pueden buscar en Facebook Y nos pueden buscar en Instagram Excelente Gracias por ver el video Gracias por ver el video